Bueno, vamos a conversar ahora cambiando rotundamente el tema con la directora de turismo del gobierno de la ciudad, Cristina Salomón, que la tenemos en línea. Cristina, ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, muy buenos días, Lili, muy bien, gracias por este espacio que nos dan y bueno, acá cansada, pero felices con los resultados de lo que fue el festival a toda costa. La verdad que ha superado todas las expectativas y que se han volcado los vecinos masivamente, hemos tenido muchos turistas y visitantes, el sector hotelero y el sector gastronómico han potenciado sus servicios al cien por cien y bueno, qué decirte, felices por todo porque realmente pudimos ver que también en cada una de las actividades y disciplinas que se han presentado, las inscripciones han superado la cantidad de personas esperadas. Claro, no, se pregunta, ¿Cuánto tiempo les hacía a ustedes preparar este tipo de actividades? Porque las disciplinas fueron, o sea, no solamente fue espectáculos, fue gastronomía, fueron otros eventos relacionados, fue deporte y el recibimiento también de delegaciones que vinieron a participar, ¿No? Sí, bueno, apenas termina un evento, ya comenzamos a planificar y organizar, como dice el intendente Jorge Sofé, no puede, claro, no puede ser nada improvisado, así que hay que hacerlo con muchísima antelación, viendo todos los detalles para que realmente se obtengan los resultados que que hemos visto, ¿No? Sucede exactamente lo mismo con la fiesta nacional e internacional del río Mati-Tederé, son dos fiestas muy importantes, una en el primer semestre del año y la otra en este segundo semestre, las cuales llevaron muchísimo trabajo, muchísima organización, equipos de trabajo tanto este del municipio como realmente hemos podido ver un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado y y bueno, quiere decirte simplemente que los resultados estuvieron a la vista, que la gente disfrutó, bailó, estuvo presente, vivió tres noches de de alegría y lo que más tengo que destacar, Lili, es el respeto y la conducta de todos y cada uno, entendiendo que donde termina nuestro nuestro lugar, en nuestro derecho termina, comienza el derecho ajeno. Claro, y Cristina, en ese contexto, bueno, ¿Cómo vieron la actuación musical también de Lázaro Caballero? Increíble, uno veía las las imágenes, ¿No? Las panoramías que se tomaban, repleto completamente todo el lugar, no había la verdad, Lili, que no hay palabras para describir la actuación de nuestro Lázaro, digo, porque es formoseño y este espacio tan tan lindo que se le da a los artistas locales, que nos dice siempre el intendente por y para los vecinos, dando espacio a nuestros artistas locales, en todos sus estilos, así como también grupos de danza también y bailes de todos los estilos que también se ha dado y en general a todo, pero lo de Lázaro fue impresionante, ¿No? Entraba una fila, nos quedó chico el paseo perroviario, así que estamos repensando qué más podemos hacer o que otros espacios se pueden seguir recuperando justamente para poder darle esta posibilidad a la gente, ya que todos, todos, todos querían disfrutar, los propios y los ajenos, y fue un éxito rotundo. Claro, Cristina, también hubo lugar en todo esto, digo, para las presentaciones gastronómicas que se hicieron, ¿No? Exactamente, pudimos ver toda esa feria artesanal gastronómica y empresarial, donde la gastronomía, pero ¿Sabes qué es lindo destacar, Lili? Que se vio mucha gastronomía local, que se innovaron, se reinventaron todo lo que es el sector gastronómico, ofreciendo diversos platos y tipo food truck ahí en el lugar, que también tuvieron mucha gente, todos vendieron, hablo en todos los sentidos, no solamente el gastronómico, y han llevado un ingreso extra, porque si hablamos de turismo, como dice el intendente, hablamos de oportunidad de trabajo, dinamización de la economía, y estuvo presente en todo este aspecto y a todo lo largo y ancho del paseo ferroviario, así como también el espacio joven, con todas sus actividades, y los chicos de los colegios que se le ha dado gratuitamente, como ya están acostumbrados ellos, en esta ayuda que nos dice el ingeniero para que puedan tener o su visita de recepción, o comprarse sus bus, o se pueden tener la posibilidad de hacer un viaje, y ayudarlos un poquito en este sentido, y a la familia, por supuesto, que está todo tan difícil. Claro, sí, tal cual. Cristina, gracias por la comunicación, estamos en breve para más eventos, porque sabemos que ya también vamos a hacer una de las sedes de Precosquín, no falta tanto para esto, así que... Y en breve estaremos saliendo para participar del Pormelo también, llevándonos a la embajadora para que... Este es el fin de semana, sí. Este fin de semana. Así que, bueno, muchas gracias, Lili, y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!